El fonendo es una de las herramientas más importantes tanto para médicos como para estudiantes de medicina y ser capaz de utilizarlo correctamente es fundamental para diferenciar los diferentes ruidos que vamos a auscultar tanto la ocultación cardíaca como es lo que compete a este vídeo como la ocultación pulmonar o abdominal. Un fonendo común se compone de dos partes diferenciadas. Por un lado tenemos la campana que se utiliza para auscultar ruidos graves mientras que el diafragma que es la otra parte se utiliza para auscultar ruidos agudos. En algunos fonendos de última generación sólo existe un diafragma digamos o bien en ambos lados tanto en diafragma como en la campana entre comillas aparece una membrana. En este caso se trata de una membrana sensible a presión y apretando poco conseguiremos el efecto de una campana es decir ruidos graves mientras que apretando mucho conseguiremos el efecto de un diafragma es decir ruidos agudos. A continuación vamos a contar una anemotecnia que os servirá para acordaros siempre de qué ruidos son graves en la ocultación cardíaca ya que la mayoría de ruidos son agudos y por lo tanto auscultables por el diafragma pero existen sólo unos pocos que deben ser auscultados con la campana. La anemotecnia consiste simplemente en una palabra la palabra graves siendo la primera R representativa del tercer y el cuarto ruido cardíaco R3 y R4 y el resto son las estenosis auriculventriculares auriculventricular estenosis es decir la estenosis mitral y la estenosis tricuspidia de este modo salvo tercer ruido cuarto ruido y las estenosis auriculventriculares mitral y tricuspidia el resto de ruidos cardíacos se escuchan mejor con el diafragma. Aplausos. Aplausos.